Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Pero bien hecho, viste, inteligentemente hecho. Mirá vos, Mirex Dures. Marble Snap jugué un poquito, Fer, un poquito. Lo descargó Juli, y estuvo jugando mucho Juli. Uh, viene ahí, Drop3. Esto se va a contar restado igualmente, pero bueno, por lo menos algo para jugar acá. Eh, pero el Marble Snap también, igualmente. De jugar un par de veces, no sé si es un juego que jugaría más de una hora consecutiva, no sé. Estaba lindo, pero no, no, no lo sé. Oh, wow, ¿en serio? Resolvió automáticamente la shed. ¿Qué tiene el oponente? La gente jugando Dimir, chicos. ¿Qué está pasando acá? ¿Me pueden explicar honestamente por qué todo el mundo juega Dimir Ertai? ¿Qué, qué, qué, qué? No tengo ni idea de qué está sucediendo. No tengo nada. La rompehuevos. Rompehuevos. Bueno. ¿Qué pasa? No es traseo de tener mucha más chance de morir que la del oponente, ¿no? Está jugando Dimir de control. A ver si logramos jugar el Engullecarnes por 7 en este partido. A ver, difícil, pero... Bueno, esto juega alrededor de Meg Di Sapir como primer. Debería Ertai y otro Ertai. Otáguara. 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 Jejeje. Mirá vos. Ahora. Ahora que... Me chupa un huevo. Literal. Lleve. Lleve, lleve. ¿Sabes que hace rato que no veo uno de esos, Uriel? Igualmente, te voy a decir que es bastante peor que otros que he visto, ¿eh? O sea, hay alguno de esos que el dibujo se ve hiper claro. Este es malísimo. O sea, si vas a pegar un mensaje de esos ahí, hay algunos mucho mejores para poner que es. Mal arro, mal. Dimir, de nuevo. Los transmutados son decentes. No se ve espectaculares, pero están bárbaros. Vamos a poner esto, sacarlos de estrizar, meter esto otra vez. Y estábamos quitando los durmientes, ¿no? Y le jugamos así. No voy a agregar más dureces, me parece. Todos los remuguel para Shealdra. No se entiende ni qué es. O sea, si era un pito, era el pito más espantoso. No entendía nada, no sabía ni qué era. No, no, no. Malísimo. Hay muchos mejores, me imagino. No, no, no. Horrible. ¿Era un Pokémon? Mi idea. Mi idea. ¿En serio? ¿Era un Pokémon? No lo sé. Pero bueno, ya que arrancaste un toque que disparaste la charla de Hearthstone, contante un poco, digamos, cómo venía siendo el último periodo de Hearthstone, ¿no? ¿Por qué tal vez Blizzard habrá decidido, digamos, dar ese giro? Ese giro. Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Es muy probable que tenga que ver con lo mismo. Como de ya empezar a haber hecho las cuentas y darse cuenta que no les rendía. Realmente darle apoyo a la escena competitiva. No le sumaba realmente. Entonces dije, bueno, ya está. Vamos a sacar el soporte acá. Más allá que a Runeterra no le fue muy bien. Runeterra hicieron lo mismo. Los chicos de Riot sacaron bastante el apoyo a lo competitivo. ¿No? Como que era un Bobo Fett, ¿verdad? Un Bobo Fett. Bueno, va a dar que hacer Liliana menos dos acá. No quiero dejar que lo prende Robe con Caíto. Ahí el pedo. Un Celesto. Se hace más lento. Ah, era de Elgamongas. Mirá, qué bien, ¿eh? ¿Cómo se dieron cuenta? Yo no... No entendía nada. Hinchabuegos. 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 Y bueno, va a haber que defenderla... Va a haber que defenderla a Liliana, me parece. Vamos a descartar primero. Vamos a jugar de esto ahora. A ver si podemos sacarle un menos dos más a la Liliana. ¿Qué onda, Gus? ¿Está bien? Sí, pero son sólidos. ¿Qué onda, Panda? ¿Cómo ves? ¿Está bien? Sí, Señor, como siempre. La verdad que... Es muy tentador jugar la intrusa primero para ver si lo ponen te acerta ahí. Pero si acerta, capaz tenemos que hacer menos dos con Liliana. Si sumo a la Lili, después me acerta y me mata la Lili con el... Con el Ertai directamente. Otro turno les pasa el turno también, ¿eh? Pero me parece que no. Les digo, la verdad, tal vez podría sacar uno de estos bichos. No sé si vale la pena igualmente. Muchos Dimmers. Muchos. Lo va a jugar Ertai igual, acá no. ¿Qué va a jugar? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Ah, qué troll! ¡Sacado! Tenía Ertai y tenía Removal y Drop 2 con Flash. Se roba carta con el kite. Un criminal. ¡Mirá vos! ¡Qué locura! Ya toca hasta el golpe de garganta en este bicho. No puedo. No puedo. No, no voy a tener que jaca Robert con el coso este. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se rompen las veces, eh? ¡Sacado! ¿Cómo se rompen la muñeca? Que a veces se quiebran para toda la vida. ¿Cómo sucedió esa secuencia? que asqueroso creo que estamos bien igual no voy a cambiar nada que locura es partida lo ponente que onda chumper ahí también no se cumplieron las expectativas tuvieron que recortar gastos están todos recortando gastos están todas las mismas se ve que están todas las mismas pero supongo que tiene que ver con eso como que están caliente mal que tiene que ver con que están haciendo ya las cuentas y se dieron cuenta de no rinde la Lili es un poco más clunky de jugar, le voy a sacar el gofor miren la mano del oponente 4 tierra liviana airtai tratemos de robar algo pase en turno 3 por favor cualquier cosa otro drop 2 lo que fuera lo que fuera es un tema la verdad que es un tema pero que al fin del día digamos si lo hacen es porque no rinde y si no las rinde es porque evidentemente la mayoría de la gente tampoco le importa demasiado como que bueno la verdad que estoy muy tentado a meter la Sheol en el campo ahora en lugar de empezar a usar el subestimado aprovechar que lo ponen de acá está girado va a matar a Lili igualmente no seamos grids que se quiere girar para matar la Sheol trae de ahora le filtramos esto y con esto lo debemos partir esto es un 40 por 1 ahí está hermoso hermoso voy a tirar la forma voy a tirar el descarte igualmente vamos a ofrecer intercambio de repente va a tradear me imagino va vamos a hacer así para que no tenga doble spell el próximo turno ensalada de fruta que juegan que lo parió bueno entonces lo mejor que podemos tutorial para este turno es esta Sheol me parece lo ponen y sacrifica la 3-3 voy a perder el otro subestimado pero la verdad que no me importa mucho existe la chance que lo ponte quiera exiliar la Sheol para que no tengamos nada para revivir la otra opción es hacer no es claramente la mejor jugada y le podemos revivir la propia intrusa del oponente también creo que lo partimos no en serio bien 4-0 desde que hicimos el recepejo vamos 93 94 95 96 97 vamos 87 tierra no se puede jugar ese partido no con 2 no 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 cuenta es el mismo ranking Charu pero obviamente si juegas ganas una partida en serio suma más que si ganas una partida esto es bueno bueno esta mano es medio riesgosa la verdad no esto es un mana sink muy bueno pero si este bicho no muere tempranito en el partido como que vamos jugando y podemos robar cosas en el medio dando un de play es medio tentador quedársela la verdad el tema con este mazo es que a veces si los mulligan salen medio mal una mano de 2 tierras creo que hacía ciegas sin saber en contra de que juego aparte prefiero quedarme no es muy buena mano obviamente pero otra vez si vamos a robar 3 tierras seguidas vamos a perder pero con robar algo para atar en el medio de la curva no me parece espantoso aparte también está el hecho de que obviamente ya me quedan 20 tierras en el deck y 53 cartas o sea tengo cierta chance de robar tierra pero tengo menos chau pero está bueno sacha lo que pasó tenía que pasar un poquito de eso ahora hasta cuando se lee mi encantamiento qué temazo que lo parió vamos a jugarle la intrusa se puede parar de en más de tres tierras en 80% de probabilidad de robar tierra los dos tres primeros robos están así de en serio yo de axel ahí también cómo se llama el nombre exacto del tema te lo debo no la banda es fervor fans el tema se llama die horner hock die horner es difícil pero dry horner hock dry horner hock y tararo no me la conté está jugando con auras celestia pero con auras entonces si hago esto lo ponen y sacrifica la de 3-2 claramente no voy a tener ataques y no voy a querer atacar igual así que a mandarla y pasamos sí sí pero digo estas auras son bastante malas no importa juez calix no no esto está bien no sé por ahí está bien pero recuerda no lo que no es esto con y el tema de darle se podría traer ahí pero me pone una copia que el perrito una copia del perrito o bien o triple bloquear para que no ponga copia de nada pero pierdo estos dos bichos o estos dos bichos o estos dos bichos o sea por una copia de el perro 100% y cerró otra carta y se pone un contador esto falta mucho para que se transforme es el tema también no bloquear no es una opción eso está clarísimo el tema de este bichaco vuelve también muy duro tengo toque mortal pero no quiero que me arrolle los daños el próximo turno me explota todo la verdad que capaz debería haber atacado honestamente acá no ahora que robé la shield los encantamientos se los voy a dejar ahí no creo que robara cartas el oponente no copie esto ponga contador porque está 45 la verdad que en este partido ya no está haciendo mucho más me parece era evidente que el oponente iba a tradear con los dos bichos que hacían más cosas en realidad no sé la verdad que la intrusión a mí es medio molesta todo menos que ha destruido la china que ha hecho en la región la verdad ya no sabe que la primera vez que están en la región decida la idea de que la tierra entonces pues nos acompañe a la región a una vez que estamos buscando Gracias por ver el video. 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 ¿No? Pero venía acá, salió la primera. Listo. Listo. Tremendo. Que salidas asquerosas. Y ahora. Tremendo. Tremendo. Esta carta no es muy buena en el partido tampoco, pero me parece que es lo suficientemente decente como para dejarla. Vale. O sea, si llegamos, lo que logra estabilizar. Mira quien se lleva pues. El... Ok. Bueno. El 0-4. No puedo bloquear a nadie. La verdad es que estoy para jugar la 3-3 en lugar de dar vuelta a esto, me parece. Qué duro. Qué locura. Tendría que haber pasado el turno tal vez, ¿no? Pasar con el cut-down ahí en lugar de jugar la 0-4, ¿no? Pasar con el cut-down. A ver. Pues por lo menos le corto la jugadita de hacer esto acá. Mira que no puede jugar ese encantamiento. Se está jugando muchas auras el oponente. Por haber pasado el primer turno con el mana y listo, ¿no? O sea... Y sí. Es muy lindo. Voy a calentar agua ahora. Hace otro maticioli. Tremendo. Va a haber pasado con el mana abierto. Directamente. A ver qué hacía el oponente. Muy duro. Y acá ya no llegamos, ¿no? Y acá ya no llegamos, ¿no? Ok. Si se ha crecido el encantamiento ya lo hemos perdido, ¿no? Pero ahora, en teoría no. Este matchup no es difícil. No es difícil. Ahí me enganchó mal. Tenía haber pasado en el mana abierto. Saquemos las cortinas, entonces. Son de play. Podemos usar las Lilies, tal vez. O los edictos. Esta carta no es buena en este partido. Voy a dejar un Duras. Este no es un mal matchup. No es un mal matchup. Vamos a ver. No nos va a cortar la racha. Celestia. Encantamientos. Agro. Calix. Auras. ¿No? Quiero creerlo. En contra de tanta aura. Aparte... No es terrible. El punish por no pasar con el remue al entorno 1. Bueno. Se me escapó. Tremendo. No vale. Me ha quedado. Igualmente el oponente tiene remue. Estás jugando la Sosification. Capaz la tenemos que descartar ahora, de hecho. Hey yo, Fortuna. Hey yo, Fortuna. A ver, que no es más. Te da el mismo cringe. ¿Por qué? Bueno. Atacar. Podemos atacar. El tema es que capaz el oponente no tiene opción. Tiene que jugar el coso. Acá igual. Ya. Tiene que jugar el... No sé. Ah, qué bueno. Eso. Una excusa para no jugar la Sheod. Todavía veo. Ah, no. Me cuesta dos más. Con esto. No sé por qué recordaba esto. Como que... Cuando lo casteaba, el oponente roba. Ah, también. Cuando lo casteo, el oponente puede sacrificar esto y roba. Está, está. O sea, me faltó la parte que me cuesta dos más. Acá. Echame una cosa. Mirá vos. Muy fuerte el Selenia. Muy, muy bueno. Realmente competitivo. Selenia Encantamientos hoy en día debería... Bueno. Con tanta gente jugando cutdowns por todos lados. Igual puede ser que sea... Complicado, tal vez. Dependiendo... Nada jugó. Voy a jugar... A ver. Voy a pasar prioridad. Y nada. No. Y nada. Bueno. Ehm... Si hay mucho Dimir control. Con mucho Remu al baratito y todo. Capaz es complicado. Pero... Debería... Debería tener buen juego ahí también. Debería poder acomodarse muy bien The Cyborg, ¿no? Tiene... Como un plan medio explosivo Game 1. Y The Cyborg puedes brindear con anuncios de la boda. Con... Un poco de todo, ¿no? Acá lo prende, digamos... No... No... No se... No hizo nada The Cyborg. No puso los... No se... Anuncio de la boda, algo. O sea, The Cyborg vamos a salir a matarle todo, ¿no? Que me voy a quedar mirando como me gana. Que te... Que te... Que... 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 Si, había que resetear. Estaba... 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 Era cierto. No me pudiera calentar agua palmate. Tenía que ser en el medio del partido. bien, estas manos están lindas incluso sin removal por lo menos tengo buena curva vos 6 yo torno 1 vamos a andar evolucionado igualmente a ver si podemos tratar de curvear primero y ver cuando metemos esto después van a atacar, ojalá que no me bloquee ah, si bloquea no es tan grave evolucionamos y metemos el dures queremos jugar un drop 2 vamos a jugar el que bloquea ya que lo robamos esta carta en este partido es muy mala viene bien manteniendo el flow musical que es muy importante se puede cortar me gusta ver se les me encanta oh wow no está jugando se les me encanta entonces el oponente está jugando big se les mea interesante interesante acá me preocupa que el oponente bloquee igualmente creo que creo que se lo dejo igual no importa o sea, le veleo y juega el transmutado capaz quiere bloquear para recuperar el perro y robar una carta después otra vez pero la verdad que capaz este es el turno para jugar dures para ver qué está pasando ¿no? porque puede ser que esté jugando iras la verdad tiene pinta de borracho no sé yo hice la pregunta de si estos personajes estaban bien diseñados o no me han dicho que están perfectos que se ven como se tienen que ver yo los veo medio raros pero yo no sé nada realmente de señor de los anillos me ha visto las películas entonces me dicen que están bien si es cumplido también bueno, este partido está medio perdido ya ¿no? tenemos que tobedequear con unos animales para ganar tremendo tremendo supongo que jugamos el engullegar vamos a tener que tobedequear varios removals ¿no? la verdad que este matchup no es malo pero si tenemos removals si tenemos interacción sin interacción es posible contador acá ok interesante ¿no? ¿te parece que es parecido a Nathan? ¿en serio? como el campeón del Pro Tour como Nathan el campeón del Pro Tour el tipo ganó el Pro Tour y ahora le decís Nathan el campeón del Pro Tour está fuera de control con ese statement ¿qué hacemos? para ver? tenemos un turno más vamos a hacer así vamos a bajar este y levelear este de última me he intentado pegar con esta 3-3 pero todavía no ¿qué? ¿qué? pasa que Duranga es siempre muy bueno Nathan el campeón del Pro Tour dice el tipo ganó el Pro Tour y le sacaron el título se le redujo a campeón del Pro Tour que trompadón nos comemos ¿eh? claro cuando no le matan ni un bicho hace lo que quiera este mazo o sea tenemos que turdiquear un Go4 para el próximo turno y otro Go4 para el próximo también no puse a resolver todo encima me la mandé ah bueno está bien no llego a levantar esta mesa ¿no? bueno vamos a hacer la limpieza entonces transmutados afuera llego el Dread afuera esto está acá la verdad que la Liliana on the play capaz pero esto tiene que entrar esto tiene que entrar los durmientes en este partido no son buenísimos pero capaz lo tenemos que dejar igual para estar atacando metiendo presión mira vos nadie dijo nada Nathan campeón del campeón que ganó el Pro Tour el tipo ¿cómo venimos? 5 5-0 ¿no? a ver que mala mano los dos drops 5 que tirarla ¿no? ¿y qué hago acá? si te hago una tierra capaz necesitamos esto también podría sacar esto tal vez se siente muy malo voy a hacer así puede ya ser medio gris pero bueno Nathan es el campeón del mundo por las dudas si alguno se da cuenta Nathan es el campeón del mundo que ganó el último Pro Tour también pero es el campeón del mundo no es campeón de Pro Tour no juegues perrito no partió la madre vamos a esperar a jugar el mandato de X antes de y rezar que no se vaya de control que anda a misa ahí también con un poco de suerte el mandato de X hace lo que tiene que hacer bueno ¿dónde vas ¿verdad? la verdad que tiene pinta que el oponente digamos si los tenía de main de que de Cyborg los va a tener también los encantamientos que ponen fichas y todo va a estar muy difícil ganar con esto está como muy simple el monoblack si el oponente tiene el Cyborg acorde esta no no está jugando la versión con auras y todo está jugando más grande matchup jodido para monoblack ¿está crecido? bueno ¿sí? abro y si al horno no tenemos las cartas para ganar este matchup destruye con dos contadores y recemos que el oponente se muera a puro daño que lleva el de la ganas que puede ser no es imposible que suceda o sea no es que no podemos ganar pero uno creería que es medio milagroso el asunto para que suceda en siete siete vidas lo más gracioso es que realmente jugando monoblack exclusivamente monoblack no hay mucho para cyborg en contra de esto estamos como medio atrapados o sea ni pool de cartas negro solo pero no tiene muchas cosas para hacer en contra de estas cartas es como un matchup muy fácil para el oponente de hecho ¿no? ¿qué vamos a hacer acá? o sea la verdad que hasta atacar es medio ridículo tal vez entonces espíritus ¿cuántos espíritus tiene que tener el oponente? no siete o más encantamientos ah pero la fuerza y resistencia por cada espíritu igualmente ah me va a intentar tradear la llena extraño eso que vuelva al invoque despair por favor aparte el oponente perdió land drops antes o sea debería tener mil hechizos para jugar esto puede tradear con una de estas mira pero acabas con un remueve alegramos hay que todo diga un remueve catilda que cerca que lo parió que cerca que lo parió todo conviene jugar esto igual en lugar de robar otra carta que cerca realmente hay muchas cosas para hacer en monoblack es como no pusimos tenemos de cyborg por ejemplo el conjuro de dos que descarta encantamiento hace sacrificar encantamiento que ni siquiera es muy bueno o sea el único approach que tiene ahora monoblack es tratar de ser más agresivo quizás como es difícil como ser super agro igualmente porque tiene curva muy bajita este más pero tal vez bueno si gana 10 se le prende y ahora si que no se si ganamos que lástima que cerca estuvo patos peril tal vez si puede ser es una buena carta quizás capaz no es una mala opción casi 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 bueno vamos a tener que pasar el turno entonces y matar esto en el combate para que el oponente no huye el aura acá atacar acá no tiene mucho sentido me parece aunque la verdad que tradear cuántos encantamientos tiene el oponente 4 en este momento con esto va a ser 5 después ninguno de esos tradeos nos beneficia así que vamos a pasar el turno y robaremos carta con esto otra vez y por el momento estamos en partida pero es que no sé si es tanto el hecho de que gane vida el tema que se va de control de la cantidad de value que genera no es porque gane vidas o no vamos a darle un turno más igual porque si te dedicamos otro removal para después quizás llegamos no lo creo pero la punta está pegando por muchísimo o sea vamos a tener que tradearle la shield y jugar la otra no no podemos dejar pegar todo esto pero vamos a darle un turno más vamos a hacer esto si que otra carta aparte de path of peril ahí dando vueltas path of peril acá por lo menos podría limpiar un poquito el desastre la verdad que sí decente en contra de esto en contra el anuncio de la boda también entonces vamos a tradear acá y creo que no voy a tradear voy a dejar pegar los 20 a ver si podemos hacerle algún daño más con la glotona después igualmente si no robamos un removal este turno un poco llegamos capaz tampoco llegamos igual no bueno bueno nos cortó la joda acá este matchup igualmente de nuevo salvo path of peril no se me ocurre otra carta la verdad que no no se me ocurre no se me ocurre en contra todo no se me ocurre aunque no se me ocurre no se me ocurre para evitar Gracias por ver el video